Con el fin de apoyar a jóvenes talentos de la escena emergente y darle una vista especial a los espacios públicos, se presenta la campaña Propósitos que a través de la intervención de espacios públicos busca inspirar y motivar a los mexicanos. La muestra consta de tres piezas de arte, empezar a estar con la gente que quiero, empezar a ser más feliz y empezar a llenar la vida de color, que se despliegan en distintos puntos de las colonias Condesa y Juárez de la Ciudad de México, elegidas por ser algunas de las zonas más afectadas durante el terremoto del pasado 19 de septiembre. El arte cura en el sentido de que el arte es belleza y la belleza es una ecuación de forma y colores que nuestro cerebro percibe en placer. El arte cura y el arte inspira, el arte motiva la reflexión y esto es lo que pretendo con mi composición. En una zona que está con heridas de construcción, llegar con este ejercicio es la manera que nosotros y los artistas tenemos de sanar y de bellecer el paisaje urbano, en vez de que haya destrucción, levantarnos, reconstruir y hacerlo en belleza. Toda ejecución que implique forma y color y un mensaje es arte, es artístico y más si la verdad, toda calle, ciudad, colonia puede ser una galería. Antes nos referíamos a grandes ciudades de la antigüedad como ciudades esplendorosas, y en estas ciudades esplendorosas reinaba el arte, la arquitectura, etcétera, y eso es lo que México debe de emerger, como una ciudad esplendorosa y eso se logra por medio del arte, y eso se logra por medio de la cultura, y eso es lo que estamos buscando. En la selección de las obras se pueden apreciar diferentes técnicas como ilustración, collage y el arte urbano. La realización fue un excelente trabajo en equipo junto con el curador Adán Villarreal y todo su equipo, cada uno pusimos un granito de arena en la realización del mural, lo cual me tiene muy contenta. Con información de Humberto Hernández Díaz e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.